Hola, muy buenas tardes a todos. Os vengo a leer uno de los poemas de mi libro Los demonios de la memoria, que se titula Llegas tú Hoy llegas incombustible a mi lado Con tu pelo lleno de la sal del mar Javiolas inquisitivas en tus ojos Que hacen rugir furiosas a las aguas Y en ese vaivén casi incontrolable Mientras un suspiro mi pecho inhala Al rozar mis dunas, tu piel desnuda Tus manos cogen mi cintura fuerte Luchando por dominar la marea De tus dulces besos en mi cuello Así mientras la espuma me alcanza Mis pies se alzan enredados y torpes Y así me descubres tú Llena de luz Iluminando todo tu cielo estrellado Hay otro que me gusta mucho que se titula Perla azul Y dice así Volvió la música a soñar entretejida Con el canto de las sirenas Y nadó Quedando bajo sus notas tú Perla azul Vuela la ausencia Lejos se quiebra Y tu melodía Será nuestro faro Todo lo doy Por amor Hay uno último Que sí me gustaría que lo escucharais también Y que es muy bonita Y que es muy bonita Hemos perdido su cumbia lance Y me delato Diles de mi tormento A partir de hoy Todas las mañanas Aunque eso lo dirá el tiempo Cuando por fin puedas dejar Flores Flores Sobre mi almohada Espero que os guste Un beso fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!